Y muchas más. Muchas más, Mr. Lee, efectivamente. Muchas más. Vamos a ver si el día de hoy está contenta. Hablando de celebraciones, hablando de cumpleaños, vamos a hablar de Joana San Miguel, que también estuvo de cumpleaños, como escucharon en la nota, Catita, y ellas son del mismo día. Y obviamente en Esto es Guerra, tú sabes, la palomillada, la alegría, el festejo, ¡pá! Torta en la casa. Vamos a verlo. ¡Guerreros y combatientes recibieron con mucho cariño a Joana San Miguel, pues la conductor estuvo de cumpleaños. ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumple San Miguel! ¡Siempre un minuto de la noche estábamos de cumpleaños! ¡Quieres un malo pañero, queremos que pasen la torta! ¡Quieres un malo pañero, queremos que pasen la torta! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y a Joana también! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Joana San Miguel! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a lo grande miseria! ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! La Chata festejando un año menos de vida, pero un año más de vida ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y alas a Miguel que la pasó en Cuba! el día de hoy, todo el año una vuelta más al sol y muchas más muchas más efectivamente, muchas más vamos a ver si el día de hoy está contenta gracias mis amores muchísimas gracias la chata agradeció por tanto cariño de sus compañeros gracias a todos de verdad bueno esta es mi casa ustedes son mis hijos son mis hijas así que pasar aquí de verdad mi cumpleaños es recibir mucho amor así es que me siento muy contenta de recibir todo el cariño que mutuamente todos nos tenemos así es que muchísimas gracias al final del programa la sorprendieron con una gran torta pero su rostro terminó sobre el pastel ay voy a pedir un deseo un deseo un deseo pide 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 a ver ya ahora sí tortazo para Johanna feliz cumpleaños oh no oh no Dios no feliz día gracias muchísimas gracias lo mejor es el cariño de la gente de tus chicos y todo definitivamente el cariño de mis chicos es espectacular tengo chau 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 Gracias por ver el video.